Me hablan del amor y no lo sé Todos repitiendo clichés Que no puedes querer sin querer De tu mitad va a llegar Lo nuestro va a durar para siempre Porque de verdad es especial Puedes elegir tu pareja Pero no a quien amar Y es que el mundo te mira raro Y te llama loco Cuando prefieres ir al momento No subir la foto Dicen que el amor es ciego Debe ser puro y sincero Podremos con todo siempre juntos Quieren enseñarte a amar Y buscan amor a la carta Te cuento un secreto entre tú y yo No he visto el todo Ni sé cuánto llena Pero sé que lo daría Por cualquier persona buena Contaría te quiero por centenas Pero solamente cuento los que merecen la pena No importa el instante que revise No me acuerdo de quererme Pero recuerdo a quien quise Crecer no es aprender a despedirse Es aprender a quedarse Cuando lo fácil es irse Me hablan del amor como un fast food Como si los sentimientos fueran parte de un menú Dicen Conecta con alguien como tú Como si los corazones funcionasen por bluetooth Y siento que ni el tiempo pone todo en su lugar Si nunca echaste de menos Que entendiste por hogar Somos las cartas de pocket Y la vida es el azar Puedes elegir pareja Pero no a quien amar Y es que el mundo te mira al lado Y te llama al loco Cuando su canción De herida de amor Y te sabe a poco Buscar quien te bese el alma Y que el corazón te arda Si lo dejas marchar y vuelca Te veas tu muro Si no te busca no te ama ¿Acaso lo hiciste tú? Por ti yo me iré hasta el fin del mundo Me hablan del amor Y no sé Me encontraste en el pajar Tu alfile Elige tu plato en la cara Te otra vez vuelto a empezar